Quiero que se entienda que no ha sido producto de la caravana, sino que a la hora de intentar salir se determina si hay restricción de salida u orden de detención. En los últimos días, dos caravanas de migrantes salvadoreños han salido desde la plaza El Divino Salvador del Mundo hacia Estados Unidos. Elementos de la Policía Nacional Civil han acompañado a estas caravanas para dar seguridad a las personas, pero también para identificar posibles sospechosos. Sin embargo, hasta hoy no se reporta ninguna captura relacionada directamente con ellas. Lo que ha sucedido y que quizás es la información que tienen los medios de comunicación, es que cuando una persona va a salir ordinariamente del país por medio de su DUI o por medio de su pasaporte, el sistema nuestro de la policía y el de la Dirección General de Migración está vinculado y entonces ahí figura si una persona tiene orden de captura o si tiene restricción de salida, que no necesariamente es orden de captura. Por otra parte, el jefe policial destacó una reducción en los homicidios del 16% con relación al año pasado, que registró desde enero hasta el 31 de octubre 3.340 asesinatos. Este año, hasta el mismo día 31 de octubre, tenemos 2.814 homicidios, es decir, un promedio de 9 homicidios al día. La reducción es de 526 homicidios con relación al año pasado. La comparación mensual también refleja una disminución del 46%, ya que octubre del 2017 cerró con 481 homicidios, es decir, 14 hechos de violencia diarios. Este mes de octubre de 2018 cerramos con 245 homicidios, que significa un promedio de 8 homicidios al día. Es decir, que en el mes de octubre, con relación al año pasado, hubieron 206 homicidios menos. Según el director, esta reducción se debe al aumento de la presencia territorial de los uniformados. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.